Oigan, y aquí en la mejor 97.7 en el FlowFest se hace presente El compa Michel Maciel, compa, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, muy feliz, ¿y tú qué rollo? También alegre de verte Oye, se le fue la mano con esta espina Oye, quedó bien machín, bien perrón, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Acabas de bajar del escenario, ¿en cuál te tocó? En el Sprite ¿Y cómo sentiste la vibra de la raza? La neta, güey, la neta empecé y dije, p***, güey, esta madre fue solo a un güey, no hay nadie Allá muy poca gente Y cerramos y esa madre explotó, estaba llenísimo, güey, la gente corriendo las canciones O sea, güey, se siente bien bonito, pero también se siente bonito llegar Y que las dos, tres personas que hayan se sepan tus canciones y uno decir Estos son mis fans Porque cuando uno esté grande se va a acordar de esto Y porque, güey, uno tiene que disfrutar todos los procesos y, güey, todo es un viaje Claro, todo es un viaje y la neta es que este viaje que has tenido lo has hecho de una forma extraordinaria Has hecho colaboraciones con gente increíble también Con el compa Ramoncito Vega, con el Panther Bélico, con Eden Muñoz Y sobre todo, tienes el cariño del público espectacular ¿Cómo te hace sentir eso que no importa que sea escenario regional mexicano o escenario urbano La rompes? Pues que estoy bien sentimental porque yo, o sea, yo voy con la gente de abajo y canto con ellos Y siento que, güey, yo siento que ya nos conocemos O sea, siento que yo estoy aquí por eso, güey, yo estoy aquí porque Porque me gusta acompañar a la gente porque a veces uno se siente solo y siento que también me acompañan a mí Y lo más bonito del mundo es estar en la artisteada, güey Lo estaba diciendo ayer, a lo mejor muchas cosas pueden ser falsas Lo único real es la gente que te escucha Y cuando vienes y cantas tus canciones y hay gente allá conectando Está bien lindo, está bien lindo Eso es el sentimiento que genera obviamente la artisteada, compa Michelle Pues muchas gracias por acompañarnos y a seguir disfrutando de tu nuevo sencillo La Vuelta Lentero mi gente, gracias por estar Ánimo aquí en la sesión de la mejor